Música Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Música Viene una linda propuesta para este fin de semana Y en víspera de este fin de semana XXL que vamos a tener Y nos vamos a estar presentando junto a grandes amigos Como ser mi compañero Pablo Muratore Este jueves 16 en Roca Justo al frente de cardiología en Costumbres Bar A partir de las 22 horas con esta propuesta folclórica de Lupín López Folclore Contanos un poco para los que todavía no hayan escuchado tu música Por donde va rumbeando esta idea de ir también mostrando lo que la sangre nueva tiene en Santiago Si, bueno esta propuesta viene ya hace casi un año de formación Ha cumplido hace poquito recientemente, mejor dicho un año de formación La gente que vaya a verme va a encontrar un repertorio tradicional de folclore Obviamente del cancionero popular santiagueño y argentino Y también va a encontrar composiciones de autoría propia En este caso unas chacareras, un escondido Y está linda la propuesta variada También Pablo Muratore viene con su propuesta de canciones propias Y del repertorio del cancionero popular Buenísimo El tema de entradas anticipadas se consiguen por redes Están ahí en el local Si, las entradas anticipadas que es un precio accesible 300 pesos van a ser Este, un precio popular para que la gente pueda llegarse y disfrutar también La pueden conseguir a través de A través de mí me pueden contactar por las redes sociales como Lupín López Folclore O también por el Facebook, también en el Instagram Lo pueden encontrar En la misma cuenta O si no, se pueden contactar con el bar Que también seguramente vamos a estar vendiendo en la puerta del bar Ese día del show que vamos a brindar Buenísimo Mencionaste las redes sociales hoy fundamentales para ustedes, ¿no? Para estar en contacto con la gente Y la gente también puede escuchar tu música Sí, las redes sociales obviamente son Yo creo que siempre digo Son el vehículo para hacernos conocer hoy en día más que nada Y comentarles de paso que ahí lo que puedan ver Van a encontrar video de actuaciones Proxy flyers de fechas que se vienen Y también, bueno, un pequeño adelanto de lo que se viene trabajando Que va a ser mi primer disco Que si Dios quiere va a salir en mediados de julio